Esta receta saludable de albóndigas de pavo es fácil y está hecha sin pan rallado. En un tazón, coloca 220 gramos de pavo molido, 2 cucharadas de calabacín y de queso mozzarella rallado, un poco de pez tú verde, 2 cucharadas de albahaca picada finamente, 3 dientes de ajos triturados y sal y pimienta a tu gusto. Mezcla todos los ingredientes con la ayuda de un tenedor hasta que se combinen muy bien. Forma albóndigas del tamaño de una nuez con tus propias manos. Precalienta una sartén y echa el aceite de oliva. Cocina las albóndigas en la sartén hasta que estén muy doradas por ambos lados. No te olvides de voltear y evita que se quemen. Es muy sencillo y divertido de preparar. Puedes servir con ensalada, arroz o la guarnición que más te guste. Disfruta. No te olvides de tejer paraambil output. No te olvides de volver a comer discharged. No te olvides de levantar la sartén y de la sartén sans prioridad. Letra ya. Y Andra su casa le contributing業. No te olvides de la sartén y también. El aceite lo va a comer. No te olvides de calm Trip Grundul. No te olvides de calm Pocket armación de la sartén.